Recientemente visitamos en Esperia, California a Eusebio Cortés, más conocido como El Chivo Cortés, bajista, arreglista y compositor, nacido en la Ciudad de México en 1958, famoso por ser bajista del grupo Los Bukis. ¿Qué tal Eusebio? ¿Qué tal? Pues es un privilegio, gracias a ti, Diego, a tu papá, el señor William que está aquí asistiéndote con las cámaras, luces, etc. Pues muy honrado de que ustedes se hayan dignado de venir aquí a tu casa, aquí a Esperia, California que es donde radico y pues que estén aquí en esta hora. Ya preparamos un cafecito, ahorita nos vamos a tomar un cafecito y comer pan guatemalteco que lo trajeron de allá, ¿verdad? Así es, pan guatemalteco acá en California presente y para comenzar esta entrevista Eusebio, quiero que nos comentes lo que está pasando en estos momentos con el grupo Los Bukis y este reencuentro ya luego de 25 años desde la separación. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Sí, bueno, hay un acuerdo de confidencialidad, es de que solamente voy a remachar lo que ya está conocido. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos un video, hubo un reencuentro, estuvimos grabando, regrabando el tema Tu Cárcel, que fue el que nos dio en 1987 una gira por todo México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica más que nada, porque se vendió un millón trescientas mil copias precisamente del tema de Tu Cárcel. Luego del famoso reencuentro de Los Bukis esperado por más de dos décadas, el Chivo Cortés nos comenta qué ha significado esta gira en su vida. ¿Qué te digo? O sea, era reencontrarnos con los compañeros, contar anécdotas chistosas, reírnos, de repente ponernos melancólicos y hasta las lágrimas se asomaron por ahí, ¿no? Porque se ve en el video. Y yo en lo personal, como dije, había un lugar que tenían mis compañeros en mi vida que ningún músico talentoso o virtuoso pudo llenar, nadie. Creo que es un regalo que nos lo debíamos a nosotros mismos, se lo debíamos al público. Y estamos en eso y yo estoy bien nutrido, ¿no? O sea, bien contento de todo esto. El estar ahí grabando de repente, ¡guau! O sea, ¡uh! Es imagínate, o sea, tenemos veinticinco años que no nos reuníamos para hacer música. ¿Cómo te sientes al saber de qué mucho público aún les guarda cariño luego de veinticinco años de la separación? Bueno, mira, yo cuando inicié en Facebook, pues yo barrí parejo, ¿no? La solicitó y pum, 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 pum. Y ahorita toda esa gente es que me avasallan. Estamos hablando de entre 200 y 300 textos y llamadas, manifestaciones de admiración. Y uno que otro también que de repente me ha dicho por ahí, oye, ¿eres homosexual o por qué haces esos movimientos cuando bailas, no? Bueno, si ellos supieran lo que yo tuve que hacer de pasar la vergüenza de ir con jovencitas y con señoras que estaban aprendiendo baile clásico y estarme poniendo, porque no usaba yo mallas, obviamente, usaba como mayones, o sea, como unos pantalones bien apretados. Y el estar ahí con todas esas chavitas y estar con las zapatillas de ballet y que los calentadores y todo eso, pues es vergonzoso. O sea, yo ya era un adulto, ya con hijos y todo, y estar aprendiendo eso para depurar la técnica a la hora de bailar, pues no es fácil. Y eso es lo que se deberían de poner a ver, no estarme criticando que si soy o que ni soy, no soy. Bueno, pero en fin. Conocido por su particular forma de tocar el bajo, Eusebio El Chivo Cortés también destaca en la composición de canciones para el famoso grupo musical. Dentro de las composiciones de Bukis, grabamos cinco temas míos. El primero se llamó Quisiera Mejor Morir, en el, creo que fue el quinto álbum, luego vino Los Chicanos, luego hicimos Amilei y luego fue Si no es contigo en el octavo y nos brincamos hasta el doceavo para hacer Dime que sí. ¿Qué ha estado haciendo El Chivo durante los últimos años? Bueno, este último año yo tuve bien renunciar a una agrupación que se llamaba Los BKS, yo anduve bastantes años con los mismos y también anduve haciendo música cristiana, yo quisiera mostrarles las carátulas. Hice un par de álbums dedicados al Señor, yo fui salvo en mayo 7 de 1999. Este es mi primer álbum que le dediqué al Señor y se llama Usame Señor. Este es mi segundo álbum que se llama En la Palabra. Es hermoso amanecer en la palabra, en la palabra del Señor. Y tuve el honor de ser invitado a Guatemala precisamente por tres ocasiones, dos por los herederos del reino y otro por unos compañeros que me llevaron para allá. Y este álbum se llama Toda Mi Vida. Y se llama Toda Mi Vida porque toda mi vida perseveré en querer hacer algo. Yo no soy cantante, soy un intérprete, como te diste cuenta, pero de usar mi voz para poder poner mi sentimiento en las canciones que Dios me ha permitido componer. En esos son los dones, porque yo creo que los dones que Dios nos da no es para dejarlos ocultos, es para usarlos, para honrar y gloria de Dios y para el bien de la humanidad. Ahora también me estuve enterando de que tienes, estás creando un nuevo grupo musical, una Chivo en Pop. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este nuevo grupo musical? Sí, Chivo en Pop. Bueno, quise darle una identidad a los músicos que me van a acompañar. Y como ahorita no me han dicho ninguna restricción, ir haciendo mis actividades con Buki sin dejar de repente de hacer mis apariciones con este grupo. Para las personas que quieran saber más acerca de este nuevo proyecto, acerca de Chivos en Pop y también acerca de ti como músico, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Tengo mi propia página de Facebook que es Eusebio Chivo Cortés con S al final. Tengo un canal de YouTube que se llama Eusebio Chivo Cortés también. Y ya para finalizar y concluir esta entrevista, un mensaje a la cámara para los fans que están emocionados por el reencuentro de los Bukis y de contar con la presencia del gran Eusebio Chivo Cortés. Pues que tengan paciencia, vienen muchas cosas. Mucha gente me ha preguntado muchas cosas y yo no puedo decir tanto por este acuerdo de confidencialidad que tenemos. Pero todo lo que han soñado de Bukis viene y viene fuerte. Y agárrense porque vamos a estar en algún momento, espero yo en Dios, vamos a estar visitando tu ciudad, tu país y tu lugar favorito para escuchar música. Wow, interesante. Yo creo que con esto se acaban de emocionar todos los fans de los Bukis. Eusebio, un gusto haber conversado contigo y de saber más acerca de tus nuevos proyectos. Gracias Diego, un placer mi hermano. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos y pues un saludo cordial. Dios me los bendiga.